En el cual se asvaría mucho, o sea, está bien, para mí, para mí está re bien No, what, what the fuck No, what, 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 what ¡Suscríbete al canal! Ya saben, suscríbanse a su canal, dejar su apoyo, díganle que vienen por parte mía Y pues nada, vamos a comenzar con el juego y vamos con el distancia Bueno gente, estamos aquí en, ya saben, Hot Wheels Accelerator Y bueno, estamos aquí de nuevamente en el reino de... Que vamos a visitar, es el reino de la chatarra, el reino de la basura, no sé qué reino sea, no sé qué nombre le han puesto Pero ya lo investigaré y lo pondré aquí como siempre, nada, pues vamos al reino ¡WOW! 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 Más que hice mucha basura, güey. Hay mucha chatarra por esquivar. Nada más que los jugadores están haciendo trampa. Pero bueno, yo no me percato porque vamos a ver toda la pista completa. Así que, dejar tu pedazo de like si te gustan estas series. ¡No! ¡No! ¡Ay, choque ahí! Aquí está difícil, o sea, para esquivar estas cosas están difíciles, ¿eh? Se los digo en serio, o sea... Tienes que calcularle bien el tramo para que no te pueda suceder lo que te me está pasando, o sea... Ok, rebasamos muy bien, ¿no? La pista normal. No lo hagas volando, ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Entonces estoy? Oh, no, 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 no. Ya, ya se va. ¡Ahí está! ¡Ay! Checkpoint, en el checkpoint, vamos. LOL. What the fuck? ¿Me he succionado de la basura? O sea, ¿no sale vivo o algo así? Se vio muy, muy extraño. What the fuck? Pero bueno, o sea, este es el reino que está muy creativo, o sea, como me succiona, todo lo normal, o sea, uy, aquí tengo que ver poco a poco porque no alcanzo a ver los averiados, pero aquí vamos, poco a poco, así que nada. Oh, es el monstruo que se destruyeron, what the fuck? ¿Qué buena pista es? Una gran pista. En el cual se avería mucho, o sea, está bien, para mí, para mí está re bien. La pista, uy. ¡No! ¿What? ¿Qué p***? What the fuck? O sea, ¿qué tengo que hacer o qué? O sea, no, es que máxima velocidad, no. ¿What? ¿Pero qué pasa? What the fuck? Es que acelera, o sea, acelera un montón, es que te succiona esa cosa. Llegué, normal, normal, llegué. Lol. Ah, lol. What? Lol. Creo que es el... Ay, Dios. Creo que es el... Es el carro... Ay, pero si dejara de chocar, maldito. Es el carro de Porsche Shop, la... Su trailer. Lo increíble, increíble, increíble. No, no me lleves, no vas a llevar, ¿verdad? No me lleves. Uff. Ok. Ese casi me lleva, ¿eh? Casi me lleva. Cuidado, 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 cuidado. ¿Y aquí qué pasa? Uy, se dividió la pista. Bueno. Agarramos la nafa, sí, supongo yo. Ok. Esta es la pista más creativa que he visto. O sea, a esta sí le dan de costar mucho trabajo. O sea, ven un like a este creador. En serio. Si un día se compran distancia... Perdón. Chiflis. No es para ti. Pero. Esta increíble la pista. Increíble las pistas que hay crean, ¿eh? Ok. Lol, pero ¿de cuándo sale? Tiene tres robots. Lol. Uy, uy. Es que son tres robots. O sea, uno, dos y tres. O sea, what the fuck. Ah. Ok. Es que la pista se ve un poco difícil, pero... Ah. Algo es algo. Ah, no. No son tres. Son cuatro y uno destruido. What the fuck. Y ahí sale una boleta. Ay, ¿por qué? No lo sé. Y voló. Ok. Todo normal. LOL. ¿LOL? ¿Y esas cajas? ¿Lol? Tengo que esquivarlas. Ay, Sebas. Espérate. Sí. Tengo que esquivarlas. Así que... No se mueven tan rápido, así que por mí no hay problema. Uy. Casi me como eso. Ok. Ok. Normal. Me la pasé. Me la pasé. Muy bien, Sebas. Muy bien, Sebas. No. Ay, Sebas. Es que le va a chover con eso. Con la caja. Me la pasé. Ay, Dios. Ok. Que normal, eh. Ah, pero... ¿Qué? ¿Cómo me dio? ¿Pats? Espera, este momento. Ah, me atoré. No, me atoré. No. No quiero salir, güey. No quiero, what the fuck. Me atoré, what the fuck. Ah, no olviden, no olviden, no olviden, no, what the fuck. Me había atorado ahí hace unos minutos, what the fuck. No. Ay, Dios mío. ¿Cómo me chocan esas cosas? No. Uy. ¿Qué reino tan más complicado? Ay. ¿Qué reino tan más complicado, eh? O sea... Ay, me da, tío. Me da. Me estoy matando. Me estoy... Ay, pasa. Pasa, pasa. Sí, pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué me está dando? O sea, me da. Me da un terror. Pasarme aquí, luego aquí. Uy. Se ve muy extraño. Ok. Oh, lol. Lo pasé normal, lo pasé normal. Así que con cuidado, con cuidado. Tengo que pasar, tengo que pasar. Go, go, go. Uf. Ok. Lo pasé normalmente, lo pasé normalmente, lo pasé normalmente. Uy, dios. Uy, dios. Uf. Ok. Ah, pero sí pasé. Qué mentira la suya, tío. Ok. Normal, normal. Casi choco. Pero, voy pasando normal. Normalmente, normal. Uy. Ok. Ok. Pasa, pasa, pasa. Rápido, rápido, rápido. Lo... WTF? ¿Qué es esa? No te caigas, Sebas. Así se regresa a la pista. No sé qué es esa parte, pero sí se vio muy extraño, eh. Lol, es el final. Bueno. Es muy raro. Pero, ya estamos en la final, o sea. Me alegro. Me alegro bastante. Wow. Lol. Ok. Normalmente. Así que, espero que te haya gustado. Dejar tu like, tu comentar. Y pues nada, seguiré subiendo videos. Ya un poquito más estables. Que he estado trabajando. En unas cosas. Pero, ya pronto estaré ahí. Estar tanto de los videos. Y nos vemos. Así que, chao. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Solamente es un aventón.